A través de esta resolución 008 del 11 de enero de 2024, se conformó la veeduría social e integral al Consejo Distrital de Barranca Bermeja. Esto con el firme objetivo de hacerle seguimiento no solo a las sesiones, sino también para informarle a los entes de control cada detalle de las asistencias e inconsistencias que se registren en la Corporación Edilicia. Hacerle control político, qué hacen los concejales, cómo llegan, a qué hora llegan, qué votan, cómo lo hacen en este momento. Entonces, eso es para darle respuesta a la comunidad que los eligió. Yo pienso, Carito, que en este momento preciso que se renovó casi el 80% del Consejo. Yo dije en mi intervención, porque nosotros nos posesionamos ante el Consejo, se elige casi el 80% de los concejales. Hombres, pasen a la historia, sean honestos, sean sinceros, vayan a las comunidades, denle participación a la comunidad. Ángel Rivera es uno de los siete ciudadanos barranqueños que generan estos informes. Aseguran que en los últimos días se han observado con preocupación que la presencia de este grupo en el recinto no es aceptada. Ayer el recinto estaba lleno de personas que prácticamente no tenían nada que ver con el Consejo y a nosotros no nos permiten entrar a solamente un solo concejal donde somos siete veedores. Y entonces, a nosotros nos preocupa que les está incomodando nuestra intervención, les está incomodando. No estamos tratando de hacerle daño al Consejo, ni ponerle trabas, ni ser coadministradores. Inclusive, ahí hay una situación difícil, no se han nombrado los funcionarios. Agregan que las veedurías continuarán realizándose en la Corporación Edilicia para generar un verdadero control a los concejales, debido a las presuntas faltas que se vienen ejecutando en cada sesión. Están citados a las ocho y llegan a las nueve, hay un espacio que llegan de una hora, pero llegan después de las dos, tres horas y llegan a sesionar, a preguntar. Citan a las entidades territoriales, a entidades y prácticamente le hacen tres preguntas y se van cuando de cuenta, se de cuenta, ¿dónde está? ¿Quién me hizo esta pregunta? No aparece. Ese dato lo vimos la semana pasada cuando se licitó a Veolia, participaron todos los concejales. Sí, hicieron la pregunta, que es mano de obra, y yo dije, ¿pero qué están preguntando? Y yo pedí la palabra y me dieron la palabra. Cabe señalar que esta veeduría es la primera que se registra a nivel país.